Buenas, buenas noches Noel, le damos las gracias a Dios por dejarnos terminar otro partido más. Sabíamos que era un partido difícil, lo habíamos hablado durante la semana, no es fácil venir a puntuar aquí. Tratamos de parar una línea bien atrás para no cometer un error y gracias a Dios pudimos mantener el partido con buenos trámites y llevarlo para por lo menos llevarnos un puntico que es importante. Sí, la verdad es que sí, veníamos por los tres puntos, realmente nosotros veníamos por los tres puntos, pero igual un punto es importante, no perder de visita, sumar de visita y tratar de sumar en casa de tres. Este va a ser la tónica para clasificar en el torneo.